¡Vente para allí! Viendo la entrada, la primera clasificada, categoría femina. Vamos a ver si podemos hablar un poquito con ella, cuando coja aire, un poquito de aire. Bueno, pues ya tenemos aquí, primera clasificada, categoría femina. ¿Cómo te llamas? Duna Rodríguez. Bueno, enhorabuena a lo primero. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal el circuito? ¿Cómo lo has visto? A mí me ha gustado mucho. Después de que ayer me cayera, hoy lo he conseguido hacer entero y la verdad que es muy entretenido. Bueno, ¿con qué parte es la más exigente del circuito? Porque vemos a los ciclistas por ahí, muy perdidos la montaña. ¿Qué te queda y cuál es la parte más dura para ti? Para mí la más dura es la subida que hay ahí arriba, que es casi la última. Y luego cuando bajas un montón de curvas y luego saltos de tronco. Ha sido la más dura para mí. Bueno, ¿cómo te has visto tú también a nivel personal? Me he visto bastante bien. Al principio me ha costado escaparme, que iba Paula Martín por detrás, pero lo he conseguido. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y dale las gracias sobre todo a mi familia, a mi equipo Bulba y Armilla y a mis amigos que me apoyan. Gracias. Gracias.